Esta semana concluirá el periodo extraordinario de sesiones del Consejo Municipal que fuera convocado por el alcalde Víctor Alfonso Álvarez para estudiar y aprobar cuatro proyectos de acuerdo. Tres de los proyectos ya tuvieron porencia favorable y serán aprobados en segundo debate este miércoles en la tarde, pero el proyecto mediante el cual se facultaba al alcalde para modificar los estatutos del Incadi no fue aprobado en la comisión. Bueno, hasta el momento ya se han llevado a cabo el primer debate reglamentario para dar trámite a estos proyectos de acuerdo y hay un proyecto, uno de ellos, que no surtió el trámite o que no fue aprobado por la comisión y es el proyecto que tiene que ver con la modificación de los estatutos del Instituto de Vivienda Cartagüeña en CAVI que le corresponde a la Comisión de Institutos y Asuntos Generales. Ese proyecto no recibió los votos suficientes por parte de la comisión, por lo cual esperamos el informe de ponencia para leerlo dentro del Consejo Municipal y tener allí los argumentos por los cuales no tuvo la votación esperada para que se le pudiera dar segundo debate a este proyecto de acuerdo. Uno de los proyectos que ya fue aprobado es el que crea el Consejo Consultivo de Turismo en el municipio de Cartago. Este miércoles la corporación tendrá doble jornada. En la mañana le rendirá un homenaje a la exgobernadora Dilian Francisca Toro Torres y en la sesión de la tarde continuará el estudio de los proyectos. Bueno, recordemos que el próximo miércoles el Consejo Municipal en horas de la mañana entregará un reconocimiento a la exgobernadora del Departamento del Valle, la doctora Dilian Francisca Toro Torres, por sus grandes gestiones en el Departamento del Valle y en especial en la ciudad de Cartago. Pero en horas de la tarde el Consejo Municipal seguirá sesionando para darle debate a los proyectos de acuerdo que hay pendientes para que se conviertan en acuerdos municipales. Los proyectos que serán aprobados son autorización para la compra de una franja de terreno para la ampliación de la calle 14 y por medio del cual se modifica el Estatuto de Rentas del Municipio.